Ahora vamos a ver una nota, hablábamos con Rodolfo Eivén, que es referente del Partido Demócrata de Córdoba. Ayer estuvieron en Río Cuarto y son quienes impulsan y están haciendo el armado de Javier Milei aquí en la provincia de cara a 2023 y a lo que ellos dicen es una candidatura a presidente ya asegurada. Escuchamos a Eivén. La visita por Río Cuarto, bueno, hemos venido a visitar esta hermosa ciudad y a contactarnos con su gente y con las instituciones intermedias. En este caso estamos presentes aquí en Sociedad Rural, hemos estado en el CESIS también y hemos tomado contacto con gente de diversos sectores de la ciudad de Río Cuarto a efectos de refuncionalizar y refundar el Partido Demócrata de Córdoba. Partido Centenario, partido que tiene 113 años de existencia, por el cual pasaron prohombres muy importantes para la creación, por ejemplo, de fuentes de trabajo y de obra pública en otros siglos, incluso en la provincia de Córdoba. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Ramón Cárcano, por ejemplo, Ambrosio Olmos, por ejemplo, Julio Arroca, por ejemplo, Rafael Núñez, Aguirre Cámara. Es decir, todos son nombres históricos de la provincia de Córdoba que hicieron mucho para que hoy todavía su obra se vea reflejada y sea en beneficio de los habitantes de la provincia. Y también promocionando la candidatura a presidente de Javier Milei. Bueno, en este relanzamiento del Partido Demócrata de Córdoba, quiero anunciar que el partido adhiere al proyecto y también a las propuestas claras de Javier Milei en cuanto a su carrera a la presidencia o hacia la presidencia de la Nación en el año 2023. Aquí que el Partido Demócrata a nivel nacional será el sello que Javier Milei lleve como candidato a presidente de la Nación y en consecuencia así lo acompañaremos en el resto de los distritos y a su vez nosotros también participaremos a nivel provincial con listas completas de candidatos a gobernador, a vicegobernador, a intendentes, a concejales y a legisladores provinciales en el año 2023. ¿Cómo le fue en estas reuniones que tuvieron hasta el momento? Bueno, es sorprendente la aceptación de la gente, la necesidad que tiene la gente al igual que todos nosotros de la participación, de escuchar las necesidades muchas veces ya conocidas por quienes nos toca dirigir en este caso un espacio político, por la misma falta de renovación dirigencial que existe en la llamada casta o clase política desde 1983 a la fecha. Tenemos nombres que se repiten en distintos sellos, con distintos partidos, pero son siempre las mismas propuestas y los mismos vicios en este caso, a los cuales los políticos nos tienen acostumbrados. Entonces nosotros somos toda gente que en su mayoría, si bien algunos han detentado cargos políticos como el caso del doctor Roque Fernández que ha sido Ministro de Economía de la Nación, pero que salió impecable de la función pública, muchos de nosotros no ha detentado cargo público alguno, somos todos provenientes de la clase trabajadora y de la clase media, de la clase que hizo posible este país, del mundo de las pymes, del mundo de los profesionales, del mundo de los comerciantes. Entonces así estamos manifestando y difundiendo nuestra propuesta con una calidez de la gente impresionantemente aceptable en este caso, más que nada porque interacciona a nuestra fuerza que es Javier Milei, es una persona que en las encuestas está creciendo sin techo, dicho por los mismos medios de difusión nacionales. Entonces en esa escala es que nosotros vamos a participar del proceso electoral en el año 2023 pidiendo a los ciudadanos de Río Cuarto que acompañen nuestra propuesta. Tengo entendido de que van a crear una sede partidaria aquí en Río Cuarto, ¿no? Por cierto que sí, nosotros estamos contactando a distintos dirigentes o posibles dirigentes de nuestro espacio, vamos a poner una sede partidaria y los referentes locales seguramente serán obviamente nuestros candidatos a nivel provincial. Muchas gracias. No, por nada, a sus órdenes y muchas gracias por la entrevista. No, por nada, a sus órdenes y muchas gracias.